El Frente Unitario de Trabajadores marchó por las calles de Quito en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. ¡Viva la lucha de los trabajadores! A las filas de manifestantes se unieron representantes de la Unión Nacional de Educadores y de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, al igual que varios sectores sociales que gritaban su rechazo. Y es que tras el anuncio de varias medidas económicas, la más polémica es el incremento a la gasolina super. Toda medida de combustible le afecta al Ecuador, le afecta a los pobres. Los dirigentes dijeron que están dispuestos a conversar con el gobierno, pero instaron a que se les dé un espacio para revisar las decisiones que tomaron. Esta es la primera marcha y, sin embargo, anunciaron que el próximo 20 de septiembre se efectuará una gran movilización nacional. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xenhua.